Lana Merino, etc. Bueno, no, hoy vamos a hablar de esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Semonuca con Mosca. Estoy aquí con ustedes para hacer mis primeras impresiones de lo que hay acá adentro. Vamos a mirarlo en detalle. Es el carrete Sage ESM. Vamos a abrir la caja matemática. La vamos a abrir con un cuchillo Spider Go Shaman. Hay un review acá en el canal, si lo quieren ver. Un unboxing, me parece. Bueno, el tema está aquí. Mientras hablo, les voy contando esto o la posibilidad que estamos viendo. ¿Por qué estamos viendo este video? Quiero dar las gracias a la gente de Fly Shop. Ellos son representantes de Sage en Chile. Están en sus cañas y sus carretes. Y resulta que hace muy poco tiempo, Sage sacó... Bueno, además creo que también son representantes o venden cinza en Chile. Sage sacó una línea de carretes especializados para la pesca por tensión. Y ustedes han ido acompañando mi crecimiento en la pesca por tensión desde que hace unos 2-3 años más o menos. Este canal, yo nunca había pescado por tensión. Incluso fue tomar clases de pesca al hilo con Juan Cortil. He participado en dos campeonatos. La primera vez que lo hice salí en noveno lugar. La segunda vez con mi hermano salimos sexto. La primera vez que participé con el amigo... Al volver a mal derrotas del Mauling. En fin. Y la idea que he ido pasando el tiempo. He ido avanzando. He ido mejorando. Partí con un equipo chino. Porque obviamente cuando uno parte no le saca provecho a un equipo de mayores prestaciones. Y ahora di el salto a este carrete. Bueno, ven la caja Sims porque Flight Shop también vende productos Sims. Y ellos pusieron a la venta el carrete Sage ESM. Específico para la pesca por tensión. Y lo compré no porque fuera Sage. Ni porque tuviera algunas cañas o carretes de la marca. Sino que porque a pesar de que es caro. Y hay productos que cumplen la misma función. Pero mucho más barato. Es el único de la fecha que tiene lo que les voy a mostrar. Vamos a tratar de abrir esta caja. Ahí está. Bueno, también me compré unos cuantos calcetines. Agradecer a la tienda Flight Shop por las carcamonidas. Si se fijan son representantes de Sage. También de Sims. Aquí viene el carrete que vamos a ver en detalle. Y les quiero pasar el dato nomás. Siempre me compro de estos calcetines en la tienda Flight Shop. Y normalmente me duran 5 años. Y los ocupo casi todos los días. Los voy rotando. En este caso me compré 3 muy ricos calcetines. Tienen lana merino, etc. Bueno, no vamos a hablar de esto. Esto no es un unboxing. Quiero hacer mis primeras inscripciones del carrete. Como les venía contando. Ellos lo pusieron a la venta. Voy a hacer acá un zoom. Ahí está. Lo pusieron a la venta. Me metí en la página pero no estaba en el color que quería. Me contacté por correo. En la misma página web. Voy a dejar un link acá en la descripción del video de la página web. Cuando te partió este video ya vieron el link. Si no también va a aparecer acá escrito. Y me dieron lo de Simón. No lo tenemos pero te lo podemos conseguir. Me dije ya. Súper. Me dijo pero Simón vaya tenés que tener paciencia. Porque con esto el coronavirus puede tardar desde las 3 semanas en adelante. Bueno. Pasaron un par de meses. Pero ya está en mis manos. Lo bueno. Y quiero pasar el dato acá. Que sale más barato comprarlo en Flight Shop. Y comprárselo en Ebay nuevo. No estoy diciendo usado. Pero en Ebay nuevo. En alguna tienda gringa nuevo. Más despachos. Asumiendo que no te agarras duana. Sale más barato comprarlo acá con Ebay. Que comprarlo en el extranjero. Les paso el dato. Yo hice ese análisis. Y por eso me contacté con Flight Shop. No es para pasarle reglas ni nada. Para el completo que aparece en la página web de Flight Shop. Lo único que sí que les hago mencionar. Es que el despacho fue gratis. Este carrete. A la fecha de este video. En la página web de Flight Shop. Vale 350.000 pesos. Y como les venía diciendo. La combinación de color que yo quería era la Chipotle. La otra combinación que hay es negro. Yo no quería algo negro. Quería algo así. Así es como viene. Está bonita la caja. A diferencia de las cajas. Por ejemplo Lamson. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Esta parece más una caja de reloj. Y viene lo que supongo acá es el carrete. Otro estuchito. Que ya les voy a mostrar. Supongo lo que es. Una carcamonía Sage. Y un pequeño manual del propietario. En donde aparece cómo cambiar la bobina. Cómo cambiar el sentido de recogida. Cómo opera el sistema de contrabalance. Que ya se los voy a mostrar. Dónde debería estar el punto de balance. Y cómo hacer el ajuste fino. Porque eso permite ajuste fino. Y espero que con lo que ya he ido aprendiendo. Poder sacarle provecho. Y por eso lo compré. Vamos a dejar la caja a un lado. Ya les dije que trae un manual. Con todos los detalles. Lo que no sé. Si trae así. También indica cómo hacer mantenimiento. Les recuerdo que en mi canal. He hecho varios mantenimiento a varios carretes. Y pueden ver ese video. Que voy a dejar acá. En la descripción del video. Bien. Vamos viendo el carrete. Entonces. Viene en un estuche de neopreno. Salgo aquí adelante. Que además de neopreno. Este es como un parche de cordura. Con velcro. Y aquí está el carrete. Chipotle. La diferencia. Del carrete con el otro. Que es black. Que el black. Todo lo que es negro de este. Lo mantiene. Y aquí lo que se ve. Concho. Color concho lindo al fondo. En el otro es negro. Esta bobina. En el otro es negra. Y además. Estos acentos concho de vino. En el otro. También son negros. Básicamente. El otro es bastante. Oscuro. Como pueden apreciar. Es bastante delgado. Muy parecido al carrete. Que les mencioné. O mostré. Que trae Vision. El XLV. Nymph y Nymph and Dry. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Que lo mostré. En mis primeras impresiones. De la caña. Vision Nymph Maniac. Que este carrete. Lo voy a usar en esa caña. Otro interesante destacar. De este carrete. Sage ESM. Además de que. Como les decía. Es delgado. Es que es ultra large hardware. Por lo tanto. En cada recogida. Recojo más línea. Por centímetro. Que en otros. Lo único que sí. Que te deja con un sabor. Amargo. Es que está hecho. En Corea. Pero eso no debería asustarnos. Porque. Hay cosas como este cuchillo. Que está hecho en Taiwán. Y también es una excelente pieza. En cuanto a calidad. Tolerancias. Etcétera. Y este carrete. Es para líneas de 2 a 5. Dice eso. Pero en realidad. Está pensado. Para usar. Backing. Hilo. O backing. Y línea. Para la pesca por tensión. Que es una línea. Como la que ven acá. La ultra large Nymph. Que es una línea level. De 0.58 milímetros. De diámetro. Como ven. Es level. Y tiene 28 metros de largo. Que voy a meter en este carrete. Y no se pierdan ese video. Porque lo voy a volver a repetir. De cómo armarse un carrete. Para la pesca por tensión. Y bueno. Vamos hablando. De este carrete. Debe venir para recoger con la izquierda. Vamos a probar. Vamos a cargar aquí. Un poquito. El freno. Efectivamente. Así viene. Lo otro interesante. De este freno. A diferencia de los carretes. Lamsons que tengo. Y que ya me está gustando. Es que. Tiene numeración. Del 1 al 20. Y por lo tanto. Y un punto acá. No sé si se va a ver bien. En cámara. Pero ese punto. Con ese número. Me dejan fina. El lugar. Del freno. Por lo tanto. Yo. Si vamos a Zlachewski. Y se lo he mostrado en otro video. Prefiero guardar los carretes siempre. Con el menor freno posible. Lo otro que voy a probar. Es que. Cuantas vueltas doy. Para terminar el freno completo. Y es un solo giro. Que también se agradece. En otros carretes. Tienes que girar. Varias veces. En general. En mi caso particular. Nunca me ha tocado mover mucho el freno. En una pelea. Porque siempre. Prefiero hacer otras cosas. Nunca agarrar una trucha tan grande. El tema de los clics del freno. Lo voy a poner acá. En el micrófono. Como relojito. Como pueden ver. Tiene un contrabalance. De la manilla. Acá al frente. Y el cambio de la bobina. Se hace. Girando esto. Que espero que quede fijo. Excelente. Porque normalmente se pierden. Hay algunos carretes. Que esto. Te queda en la mano. En este caso queda fijo. Muy bien. Por Sage. Y aquí. El otro tema interesante. Es que es un carrete full frame. Eso quiere decir. En particular. La pesca por tensión. Uno utiliza o nylon. O una línea muy delgadita. Que en algunos carretes. Que no tienen esto. Se pasa entre la bobina. Y los pilares. Y en este caso. Para evitar eso. Este carrete es full frame. Y dependiendo del lado que uno pesque. Uno saca el hilo por aquí o por el lado. Y eso no va a suceder. Dice Sage. En la pata del carrete. Por un lado. Por el otro. Dice Iessen. El producto Sage y Iessen. Son productos para la pesca europea. Tienen el carrete. Y tienen la caña Sage y Iessen. La caña super cara. Y aquí viene la magia de este carrete. Me voy a desarmar porque. Les quiero mostrar ahora este otro estuche. Este otro estuche no es de neopreno. Es de cordura. Y adentro. Pueden ver que trae. Algunas piezas metálicas. Separadas al estuche. Que es cosa que yo no he visto esto en internet. No he visto que muestran. Muestran el estuche pero no muestran. Que tiene. Unas separaciones. Lo mismo que los estuches. Para las cañas. En que. Cuando tienen integrado el estuche. Tienen estas. Bolsillitos internos. Para separar. Los distintos pesos. Y aquí en donde. Este carrete. Trae. Tres pesos diferentes. Para ajustar. El peso. Del carrete. Sin tener que agregarle. Plomo o algo. Al largo de la caña. Y la medida que la caña. Es más larga. Y tiene un swing weight. Más pesado. Se requiere un carrete. Más pesado. Es por eso que. En las cañas. De pesca por tensión. O pesca lilo. El carrete. Se atornilla. Hacia atrás. Mientras más lo alejemos. Del mango. Más equilibra. Cañas más largas. Pero hay veces. Que la caña es muy larga. Y necesitas un carrete. Más grande. En el caso. Que les mostré. De la Nif Maniac. De 11 pies. Lo que libera muy bien. El carrete XLV Vision 5-6. Y el 4-5. Que libera muy bien. Cañas. De 10 pies. En este caso. Con el mismo carrete. Puedo equilibrar. Distintas cañas. Y ya tengo. Dos cañas. Para pesca por tensión. Una número 3. De 10 pies. Que es la Vision Vapa. Y la otra. Que me pegué el salto. Es la Vision Nif Maniac. Número 3. De 11 pies. Y aquí donde entran. El juego sospeso. Porque. Aquí. En esta parte. Bueno. Aquí. En esta parte del centro. Sirve para sacar. El rodamiento. Y cambiarlo de lado. Pero aquí. Este. Parte del centro. De color. En este caso. Por ser la versión chipotle. Es color vino. Pero en el caso del negro. Es negro. Viene con. Como pueden ver. Está bastante aceitado. Una pieza de. Como plástica. Porque en ese lugar. Porque puedo usar este carrete así nomás. Y me equilibra bien la caña. Pero si no. Puedo poner los distintos pesos. Este peso. El más chico. Son 14 gramos. El peso mediano. Y está anotado aquí. Son. 28 gramos. Y el más grande. Pesa. 43 gramos. Entonces. Puedo tomar. Uno de estos pesos. Ponerlo acá en el carrete. Y ajustar bien ahí. Ojo que es ajustar. Porque. Si se fijan. No es redondo aquí. Y aquí tampoco. Eso es lo que me permite hacer. Un tuneo más fino. Al poner el peso. Hacia. La punta de la caña. Hacen entre comillas. Un poquito más liviano. Cambian el centro de gravedad del carrete. Y al alejarlo. De la punta de la caña. Dependiendo si son 10. Estro o surdo. En este caso. Como yo recojo con la izquierda. Eso sería. Apuntarlo. Hacia la punta. Hacia este otro lado. Sería alejarlo de la punta. Bueno. Ir moviéndolo. Hace ese ajuste fino. Después. Tomo. Esta pieza. Y la vuelvo a atornillar. Acá en el carrete. Y así queda. Fija. La pieza que le da. Peso al carrete. Y eso me permite. Ajustar mi carrete. A la caña que tengo. Y no tengo que andar con distintos carretes. Para equilibrar distintas cañas. El caso de la pesca por tensión. Dado que siempre estoy con el brazo. Elevado. Es muy importante tener bien el tema de los equilibrios. Porque si no. Al final del día. Uno termina con el brazo y el hombro muy cansado. Y en el caso de competir. Que yo pretendo tratar de competir esta temporada. En la mayor cantidad de campeonatos que pueda. Te puede ser una ventaja o una desventaja. Dependiendo de que lado estés. Así que considero que es una muy buena compra. Por lo menos para mí. Sé que es un juguete muy caro. Pero como algunas cosas Sage. Que han sido de colección. Como por ejemplo la serie Sage. Hay una caña. Que es la Centraxis. Que es la SPL. Yo tengo. Hay de colección. Tengo un par. Las he mostrado en el canal. Bueno. Esto yo creo que también va a ser un tema de colección. Si es que alguien más no lo saca. Y si es que en un par de años más. Lo dejan de vender. Así que porque. Es el único carrete. A la fecha que conozco. Si alguien conoce uno. Por favor. Háganos saber acá en la sección comentarios. Que implementa este sistema de pesos. Para poder ajustar. El balance del carrete. Al largo de la caña. Y dado que para la pesca. Por tensión o al hilo. Hay distintos largos de caña. Y distintos pesos de caña. Y a la pesca cagamos. Y el tamaño del río. Entonces con un solo carrete. Puedo además. Tener un par de bobinas. Para tener una bobina. Solo con hilo. Ya les puedo mostrar como lo armo. Una bobina. Con. Línea. E hilo. Y así sucesivamente. Y además. Independiente del largo de la caña. Puedo ir agregando. O sacando pesos. Para así. Ajustar el carrete. A las distintas cañas. Eso era lo que les quería mostrar. Sobre este carrete. Mis primeras impresiones. Está bastante bien hechito. No esperaba menos de Sage. Sí. Algunas cositas. O detalles antes de irme. Aquí. Cosas técnicas. O finas. Aquí dice Sage. Aquí como les decía. Está numerado. Y tiene un número. Y cada número corresponde a un clic. Y tiene un punto intermedio. Lo otro es que. La chicharra suena muy bien. El tornillo no se sale. O sea. Queda junto con la bobina. Por lo tanto. Es difícil que se pierda. Lo que se puede perder. Son estos pesos. Agradecer a los amigos de Flyshop. Por conseguirme esta versión del carrete. A la fecha de este video. Les puedo comentar que en estos momentos. Tienen stock de la versión en negro. O si les interesa. Pueden acercarse a la página web. www.flyshop.cl Pueden buscar estos carretes Sage. Y tienen el carrete Sage ESN ESN en 350 mil pesos. La versión en negro. Eso es lo que les puedo contar de este carrete. Si están interesados en saber algunas cositas más. Me pueden contactar acá. En la descripción del video van a estar los links. También acá en YouTube. Pueden hacer comentarios. Y si no. Me pueden seguir en las redes sociales. En arroba simonuca en Twitter. En simonuca en Instagram. En simonuca con mosca. Tanto en el grupo como en la página. En Facebook. Ahí postulo. Pongo cosas a la venta. Que se yo. Acá en www.simonuca.comosca.cl Ofrezco. Pueden agendarse un servicio de guiada. Por acá. Por la zona de Puerto Paras. Por Badeo. A un precio súper atractivo. 50 mil pesos. Y si eres estudiante. Me lo puedes demostrar con un certificado de alumno regular. Son 30 mil pesos. Incluye una pequeña. Colación. Y pasarte a buscar si eres acá de Puerto Paras. Para poder ir a pescar. Si te gustó este video. Dale like. Compártelo con tus amigos. No olvides de suscríbete al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. La próxima oportunidad. ¡Gracias!